Antes de comenzar, quiero agradecer y saludar a todos los miembros y patrocinadores del canal. Gracias por hacer que pueda vivir de este sueño que sin vosotros sería imposible. ¡Muy buenas a todos chicos! Soy Rivenskiller y bienvenidísimos una nueva semana a la sección de los combatazos legendarios del canal. Estamos en el Genio Uber, donde todos los equipos que vais a ver van a estar formados por Pokémon que pertenezcan a dicha tier. Es decir, aquella clasificación que engloba a los Pokémon baneados del competitivo habitual porque están más rotos que las esperanzas de que el año 2020 pueda ser productivo. Ojito a Tama lleva 6 victorias ya y me estoy cagando en mi puta madre. Fijaos el pedazo de equipafro, tiene a la monjita, tiene la lejía barredora, tiene al cervatillo que se mete todo lo que puede y más. Y aún por encima va a venir con la mamá con la chancleta, es decir, Mega Kangaskhan. Porque Kangaskhan no es Uber, la Mega sí, por lo tanto obligatoriamente ha de ser Mega Kangaskhan. Y el equipo de Germán no se queda para nada atrás con otra lejía, con el dios Pokémon con permiso de Bidu, con la sombrilla loca, con Palkia Alkia. Es decir, un equipo de armas tomar. ¿Queréis ver cómo concluye este batallote? Pues atentos, que se os va a poner duro el c... Vamos a darle al play, mucha suerte para Tama, mucha suerte para Germán. Vamos a ver con qué carajos inician de momento. La chulería de Germán es soberana y el trapito va a empezar con Sakuyamon. Es decir, el buen crossover entre Digimon y Pokémon que tanto nos gusta es la Sormonjita. Tenemos a Deoxys forma defensiva. Y ojo que entra Palkia Shiny. Me pareció verlo en Gloria Ball. Y si eso es así, es un evento de la pollusca. Un evento de la quinta generación. Es decir, ese Palkia sí que ha viajado en el tiempo, licoputi. Va a comenzar con todo. Se le ha puesto durísimo todo lo que tiene atrás en el rabo. Y entra con el hidrovórtice abisal. No se ha guardado absolutamente nada. Z-move de agua pegando por esta para un todopoderoso Palkia de evento. Y tu caos. Casi la ha cicao. Casi la ha cicao a la monjita. Increíble. Palkia, ¿eres? Increíble. Cometa Draco no lo falla. Por un momento pensé que lo iba a fallar porque parece ser que tardó un poquito la animación en aparecer. No ha sido así. Y evidentemente a 27 de vida ese pantalla de luz le ha dado exactamente lo mismo. De todos modos, está colado el pantallote. Con lo cual, ya sabéis, todo el equipo se va a beneficiar. Veremos durante cuantos turnos porque no sabemos el objeto que tenía esa deoxys. Podría ser el repelud. Podría ser el casquinto dentado. Nunca se sabe porque claro, al estar recluida, tiene que tener pinchos por algún lado para no caer en la tentación. Tenemos a Mega Kangaskhan. Ahí tenemos a la madre con la chancla. Va a salir también la cría dispuesta a dar hostias como pares. Y sale el baconcillo. Garra umbría para el bacon. Me imagino que habrá hecho alguna predital sorpresa. Es decir, ha amarsado. Recordad que está la sombrilla. Con lo cual, perfectamente jugado por la parte... Ojito, eh. Muy bien jugado. Por la parte de Tama, la predicción. Y a mayores meterle garra umbría a propósito para amarsado. Porque estoy convencido que lo ha hecho por amarsado. No utilizo de sorpresa. Ida y vuelta para ganar. ¡Momento! Eh, chicos. No sé si sois conscientes del pedazo de nivel que está habiendo en esta batalla. Van cuatro turnos, pero igualmente se está viendo que los dos controlan un huevo. La alejía vuelve a recuperar el Compensation gracias a los Aplin. Sí, no están en séptima, pero igualmente se los están comiendo, ¿vale? No sé cómo lo hacen, pero lo hacen. Y Arceus se bostea. Le va a colar el tóxico. Ahí está. Se gira. Le caga un pedo en toda la cara. Arceus lo respira. Se envenena gravemente. Con lo cual, va a tener los turnos contados. A no ser que nos sorprenda y tenga descanso. Pero bueno. Eso ya sería un poquito extraño. Que normal Arceus tenga descansito. Descansito se vuelve a tirar otro. Se tira otro. Se tira otro previendo la protección. Evidentemente no lo ha hecho. Quizás está malo hecho a propósito. ¡Tiene rugido! ¡Tiene rugido! ¡Tiene rugido! ¡Ese león! ¡Se tragó un Pairoar! ¿Lugia? ¿Qué cojones haces con Rugia? ¿Lugia? Por el amor de Dios. ¿Qué coño? Trueno no lo falla. ¡Trueno que no lo falla ese Palkia! La verdad es que yo en su día tenía un Palkia también súper espectacular. Y lo paraliza la primera. Bueno, 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 bueno. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No sé si es bueno o es malo, chicos. Porque paralizar a la lejía implica no poder envenenarla. Y no poder envenenarla implica que sea un Pokémon inmortal prácticamente. De todos modos está la sombrilla loca detrás. Me imagino que va a tener la Sash porque el Z-Move era del Palkia que vuelve a estar gravemente envenenado. Lo va a retirar y entra el Dios Todopoderoso, Jesucristo de nuestros señores. Amén. Recuperación para recuperar. Evidentemente, esa compensación previendo que ese Palkia le podía colar un Soberano Ostion y estolearle los turnos de veneno. Pero no ha sido necesario. Quizás no tenga protección. Quizás tenga el rugido porque se dejó la caja de profilácticos en su casa. Podría ser, la verdad, podría ser. De momento, ¡se queda paralizado! ¡Cuidado! ¡Se queda paralizando! ¡No es esta lejía! Y Arsius ha colado el Danza Espada, la mano arriba, cintura sola. ¿Cómo mueve la cadera? ¡Garra hombría! ¡Garra hombría! ¡Garra hombría para la lejía! Estando más dos. Y aguanta. ¡Fenomenal! ¡Se queda paralizado de nuevo! ¿Qué está pasando en este combate, chicos? ¿Qué está pasando, por favor? Decidme qué está pasando. No entiendo Switch. No entiendo nada. ¡Madre mía! Increíble, la Haxx se está volviendo loca entre el nivel que tienen los combatientes. Y la Haxx que está viendo lo estoy gozando como un enano. ¡Entra Garurumón! ¡Ojito! No me había fijado en el monte de Kangaskhan, que era Garurumón. ¡Hostias, la predicción! Otra predicción más. El turno de veneno sigue avanzando y ahora sí que sí le puede tirar el Sopresivirí. ¡Ojo! Porque estos turnos no son sencillos. Si ahora mete a Amarsado, no va a meter a Amarsado. No se la juega a la cadera hombría. Si no le hacía el Sorpresa, cuidadín y depú. Aunque yo creo que aquí la jugada más segura sí es hacerla. Ahí está. Sorpresa, porque no perdías nada en verdad. Así que Sorpresivirí para Ibeltal. Mete la chancla de la madre. Mete el Soberano de Opción también. También la cría que ha sido gravemente nerfeada en la séptima generación. De todos modos, Amor Filial sigue dando duro contra el muro. Y sale Omega Mon. Rubio Mega. Zafiro Alfa. ¡Ahí estamos! Va con todo el Baconcillo. Y esto también es fundamental. Porque si no tiene descanso, cosa que vuelvo a recalcar. Dudo bastante que el Serneas lo pueda llegar a tener, la verdad. Si no tiene el descanso, Sibirí, toda vida que pierda es fundamental. Se la jugó, o sea, se la jugó. Dejó al puto Ibeltal delante. Dejó al puto Ibeltal delante. No es Scarf. Tampoco se había bosteado. ¡Fuerza Lunar! Y le da One Hit K.O., chicos. Le da K.O., gracias también a la habilidad que tiene. Esa Serneas seguramente sea modesto. Y vaya la que acaba de recibir, el Bacon Sibirí. Y que en este caso no era muy Bacon, porque no era Siny. Pero me entendéis. Entra el Pokémon, que quizás era lo que él preveía que iba a entrar, ¿no? Es decir, el Negronma a Solgalaico. Entra el cambio también, porque el Serneas está hecho mierda. Va a entrar al cambio ese Groumon. Cuidado, los falos del abismo. Cuidado, al Fueguillos Locos. Al Calentón que tiene dentro de la Pokéball. Planta la tierra del Ocaso. Belphemon, todos calientes. Bueno, y más ahora, la verdad. Cuando estamos encerrados, lo cierto es que estamos haciendo un ejercicio de brazo derecho. Que vamos a acabar... Bueno, como Johnny Sins, no. Lo siguiente. Vamos a acabar como tres Johnny Sins. Eso sí, de brazo. No penséis que lo otro no se puede entrenar. Va a entrar la lejía barredora para poder parar. A ese Belphemon aún no ha sido necesario en este caso. Porque ha colado las roquillas. Que ya sabéis que es uno de los mejores movimientos del juego. Por no decir el mejor. Es un desgaste continuo y pasivo. Continuo y pasivo. En un combate donde ambos contendientes tienen este nivelón. Donde ambos tienen tantos cambios en juego. Es fundamental. Falla el tóxico porque ya está paralizando. Es justamente lo que os estaba intentando decir antes. Por lo tanto, va a poder recuperar el Compensación. ¡Rallito! ¡Rallito hielo! De la lejía no le saca nada. Es súper eficaz. Pero da igual. Porque recordad que un Lugia apenas tiene ataque especial. Ni ataque físico ni ataque especial. Tiene ambas defensas descomunales. Tiene unos puntos de salud eternos. Como veis, 213 a nivel 50. Así que imaginad. Llega a bastantes más de 400 a nivel 100. Pero sus ataques son un cagarro, chicos. Son una puta mierda las cosas como son. Se daña un poquito por las rocas. Ese Palkia cuela su presión silla. Y se vuelve a quedar paralizado. Este Lugia parece el mío. Y puede ser el mío. Porque no es Shiny. Desde luego, si fuera Shiny ya os decía yo que mío mío lo que mío no era. Lo va a retirar del campo de batalla. Sabe que le puede caer un trueno loco. Por lo tanto, va a entrar Belfemón. De todos modos, el trueno no le va a afectar. El agua no le va a afectar. Porque el calorcito que hace en este terreno de combate es tan, tan elevado. Que va a evaporar cualquier Hidrobomba. Truenos locos. Que por cierto, antes nos dije cómo era mi Palkia. Que va con la lupa, ¿vale? Para poder acertar. Va con Hidrobomba, Cometa Draco, Trueno y Llamarada. Va a lo loco. Y la lupa que te potencia, bueno. Te aumenta en un 10% la precisión de los movimientos. Con lo cual, puede ser que este Palkia la pudiera llevar si se sacara el Cristal Z del Kulame. No afecta a Lugia. Ahora no he visto lo que coño le ha hecho, la verdad. No me acabo de fijar. Pero ¿por qué carajos Palkia lleva algo? Que no afecta a Lugia. ¿Lleva tierra viva? ¿Es posible que lleve tierra viva? ¿Es posible que lleve tierra viva? Pues es muy posible, la verdad. Truenillos locos. Concha en la lejía. Se la va a jugar a que se quede paralizado. Recuperación. No se ha quedado paralizado ahora mismo. Por cierto, sin la lupa. Está acertando todo. Todos los truenos. La verdad es que está teniendo bastante suerte. Evidentemente se está sacando la polluzca con su nivel de juego. Pero también es verdad que la hack se está ayudándole bastante a este Palkia. Se la jugó a que se quedara paralizados. No ha sido así. Lo va a retirar. Cuidado con el daño de rocas después a la entrada. Y entra la lejía dispuesta a perder el compensación. Rugidos locos. Para ella, por lo tanto, ha perdido el compensación. Y aún por encima se va del campo de batalla. Es decir, es horrible. Aún por encima entrarse o se van por las rocas. Y a mayores se va a dañar por el veneno. Porque acaba de finalizar un turno. Y se va a quedar a uno de vida. No lo puede retirar. No puede hacer nada. Garraombría contra la lejía. Se la tiene que volver a jugar. Ah, que se pueda quedar paralizando. Si no utiliza el recuperación. Arse es comida fera. Se va a su puta casa. Y se queda paralizando. Veremos, cuidado, eh. Que se está zampando a otro Appling. Recupera unos poquitos puntos de salud. Y entra la otra lejía. Ojo. Ojo porque no sé cuál es la idea de Herman. Quizás ahora jugársela a un tronillo podría ser lo mejor. Quizás, no lo sé. Pero le ha dado la oportunidad de que la lejía vuelva a poder recuperarse a full. Y se vuelve a quedar paralizada. Bueno, esto es raro, la verdad, eh. Esto es muy raro. Porque ya sabéis que que se quede paralizado al final del turno es un cuarto, un 25%. Y se acaba paralizado el 80% de los turnos. El 75% mínimo. O sea, está a... Bueno, eh... Por favor. Eh... ¿Qué está pasando, güey? ¿Qué está pasando, güey? Madre mía, Willy. La retira a su lejía, Herman. Y entra... El Negrosma a Solgalaico. Por si le quiere envenenar. Bueno, 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 bueno. Bueno, eh... Esto es un gafellado. O sea, me estoy hasta cabreando yo, de verdad. Porque me estoy poniendo en su piel tantas veces que viví esta puta mierda. Y es frustrante que con un cuarto de chance este que es paisado siempre. Cuidado como retroceda. No retrocede. No se queda paralizado. Va a poder recuperarse la lejía. Pero la avalanchita, como veis, no le saca prácticamente nada al no pegar por el staff. Es que como a Lugia, no le metas una hostia, pero de estas que digas tú, la que le va a caer al pollito. Como no le metas un ostión súper efectivo, de un movimiento súper potente y pegando por staff, no le haces nada. Rugidos locos, porque no le gusta el que está delante. No le puede envenenar, no le puede hacer nada. Por lo tanto, lo saca al campo de batalla y ha entrado la lejía. Cuidado, porque esto sí que le puede dar el turnito. Va a recuperar vida también con otro bueno de Apling. La matanza de Apling es tremendusca y está, menuda bacanal, menuda orgía de Apling que se están zampando. Supongo que se la va a jugar, ¿no? Pues no. Despejar, locos. Despejar es, locos. Pensé que se le iba a jugar a utilizar un rayo hielo, porque creo que de dos podría caer. No, creo que de dos tampoco podría haber caído, en verdad, ¿eh? Aunque se quedara paralizado, de dos rayo hielo no caía, al menos no de Lugia, porque con la recuperación de los restos no le iba a valer. Pero vuelven los restiviris a hacer de las suyas para un lado, para el orto, y tiro porque me toca. No rima, pero me la pela. Y eso tampoco ha rimado, pero me la vuelve a pelar. Va a retirar a su elegía, entra Belfemón. Cuidado, cuidado, cuidado. Sale Belfemón. Dispuesto a ser envenenadón. No sé si tendrá puño trueno o no, pero también te digo una cosa. Creo que Belfemón no puede darle cabo a la elegía, en verdad, ¿eh? Lo que pasa es que es bastante plausible que lo que quiera hacer sea meter las rocas. Creo que para eso lo ha metido al campo de batalla. Rayito hielo que no puede congelar porque estando el sol activo no se puede congelar. La elegía es más veloz que Belfemón. Con lo cual nos están contando que este Belfemón es full defensivo. Al menos tiene toda la pinta. ¿Sofoca madre? ¿No con las rocas? ¿Sofoca madre? ¿Sofoca madre? La que le acaba de caer. Se baja el ataque especial en dos niveles, pero es más veloz la elegía. Estando el sol, metiéndola en una sofoca y aún así no la ha quitado prácticamente ni mitad de vida. O sea, lo que aguanta la elegía, de verdad. Chicos, si queréis limpiar los muebles de vuestra casa, por favor, comprad tres Lugias que no sean Shinies, que no vengan de Pokémon Cristal, pero comprad unos cuantos, de verdad, ¿eh? Porque es increíble que deja todo como una maldita patena. Está gravemente envenenado. Yo creo que Belfemón ahora lo que va a hacer va a ser colar a las rocas 100% confirmando fake. La elegía ataca primero. Rollito. Rollito hielo contra Belfemón y tiene descanso. Ojito. Ojito que tiene descansito. Al final, tanto hablar del descanso en Arsius. Hablar de descanso en Cerneas. Pues parece ser que le ha entrado la modorra, y no me extraña con el calorcito, pues, de comer que está haciendo por culpa de Belfemón. Ha entrado la modorra y se ha echado a dormir ese Grownmón. Vuelve a entrar la elegía, despejares locos. En ningún momento vi que le colara las rocas, evidentemente porque estoy haciendo gilipollas. Y la roquita se van del campo de batalla. Ambas están a full de vida. Ambas estaban a vida roja una, a vida amarilla la otra. Y vuelven a estar a full de vida. Ojo. Ojo. Y ouwo, como dirían los secuaces del Fortnite. Owo. Lo ha envenenado gravemente. Y es aquí donde puede estar la clave. El Clefki de la batalla. Está gravemente envenenado. No ha podido hacerlo así a esa elegía por culpa de la Parálisis Troll. Y entra Marsado rezando que la elegía se vaya a tomar por culo. Creo que quería sacar 100% las rocas precisamente por el Marsado también. Porque tiene pueblo la banda Focus y le interesa por supuestísimo conservarla. Va a colar de nuevo la tierra del ocaso. Pedazo de nivel. Pedazo de combate. Pedazo de jugadores. Pedazo de Pokémon que estamos viendo. Belfemón no se fía. Se va del campo de batalla. El sol vuelve a brillar como siempre. Lo está metiendo, lo está sacando. Aparece Dogomar. Y sale. Omega Mon. ¿Para qué? Para ser sacrificados. Por lo tanto, yo lo sé. Hostia, iba con a Bocajarro tú. Iba con a Bocajarro. Lo debilita. Pero se bajan las defensas. Tanto la física como la especial. No es que Marsado le importe demasiado. Porque en verdad cualquier movimiento de estos Pokémon Uber. Le va a dar mínimo dos hits que yo. Así que da un poquito igual. Pero. Ya no ha dado tanto igual. Porque ha entrado. Ha entrado la mamá. Y ojo que Garra Umbria golpea dos veces con la defensa baja. Lo va a dejar en Sash y la Creal lo iba a matar. Por lo tanto, justamente contra este Pokémon no tenía demasiado que hacer. Intrapalkia. Intrapalkia. Para ser sacrificado. Y Palkia se va con el dios Molok. Se va para su puta casa. Germán va a sacar a la otra clave de la batalla. Esta es la última de las claves. Tiene Garra Umbria. Cuidadine de Poo. Golpe cuerpo para intentar paralizarlo quizás. Golpe cuerpo. Cuidado, cuidado, cuidado. Golpe cuerpo. Golpea dos. Veremos si lo paraliza. No lo paraliza. Y le va a Meto Impactar. Va a darle duro contra el muro. A esa mamá. Porque Kangaskhan siempre es femenina. No sé cómo pueden criarla, ¿verdad? Porque claro, si juntas a un Kangaskhan con otro Kangaskhan... O es solo condito. Bueno, ya no lo recuerdo. Pero da igual. Hay casos que solo es femenina, ¿vale? Como no sé calce a Dito. ¿Por qué le mete esos hostiones? Vaya hostión. Le acaba de mandar a Balanchita. No sé. No sabía si iba a acabar por debilitar a Garurumón. Le ha faltado poquísimo. Porque sin pegar por esta se la acaba de jugar. Una barbaridad. Entra un Pokémon que conocemos todos. Caio Gremón, Fit, Guamón. La ballenita loquísima. Y ojito. Porque este sí que cuando cuela un hostión. No te quedas con ganas de recibir unos cuantos más. Mar del Arbor. Para él va a ser más veloz. Por cierto, si es ofensivo va a ser mucho más veloz. Que ese Negrothma Solgalaico. Con lo cual, Pulso Primigenio no lo falla. Y ese Negrothma se va a ir para su puta casa. A descansar un ratito. Que la verdad, eso es bastante clave. Pero te has muerto. Te has muerto muchísimo. Va a entrar la alejía. Son dos Pokémon contra tres, me parece. Queda amasado. Queda la alejía contra Guamou. Contra la otra alejía. Y también, no recuerdo al último contra Grumón dormido. Puede ser. Le cuela el Tóxica. Ven, veremos si es capaz de aguantar. Porque se ha tirado un paz mental. Y un paz mental más salpicar prácticamente a full de vida. Yo creo que eso implica la destrucción de la humanidad. O sea, creo que la explotadinha que puede recibir la alejía. Ha de ser épica. Ha de ser de infarto. Ha de ser para hacer cuarentena tres meses y medio. Y hasta siete años. No lo utiliza. Va con el trono loco. No pega por Stab. No lo falla porque está lloviendo. ¿Por qué? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Lo ha ventilado. Lo ha sacado por la ventana y lo ha ventilado. Ostras, pedrín. Vaya, la que le acaba de caer a la pollita. Los tres Pokémon están hechos mierda. Los tres Pokémon. Lo deja tres. Lo deja tres. Lo deja tres. Viento hielo para bajarle la velocidad. Lo deja trece de vida. Ha resistido como ha podido. Y fijaos, por culpa de bajarse las defensas, le vuelve a hacer dos hits que yo, inclusive, sin bajárselas. Casi de un maldito viento hielo sin pegarle con el Stab. O sea, es una auténtica pasada. Ese paz mental hace estragos. Belfemont va a salir al campo de batalla. Está dormidito. Está descansando, güey. Está descansando. No sé cuántos turnos le quedan de descanso. Ya sabéis que son dos dormidos y al tercero se despierta. El sol abrasador entra en el campo de batalla. O sea, se la puede jugar Marsado a que luego la elegía si es capaz de... No. No es capaz. Es defensivo. Lo había dicho antes. Es full defensivo. Tiene muchísimos puntos de salud. Debe tener muchísimos EVs en su defensa física. Y Marsado no puede contearlo. Ni a base de críticos. Otro a Wokajarro. Por cierto, no ha saltado ningún crítico, ¿no? O sea, el combate ha durado como cuatro días. Y no ha saltado ningún golpe cítrico. ¡Veremos! ¡Sí, una salta! ¡Cuidado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado que soy gafe! ¡Cuidado que soy gafe! No salta. Se queda 24 en el culo de Marsado. Le va a entrar todo el aparato. Sofoca madre para él. No lo falla. No lo esquiva la sombrilla loca. Y ni tan siquiera siendo una sombrilla va a poder ocultarse del sol de Grumon. ¡Cae debilitado ese Marsado! Que, por cierto, creo que lo hubiera debilitado unas 20 veces. O sea, Sofoco en el sol pegando con el stab a un Marsado que estaba creo que a menos 4. Pues a 24, menos 4. Le ha caído todo en el aparato. O sea, realmente lo ha reventado, chicos. ¡Marsado no va a estar engalar! ¡Pero Revenge! ¡Si ya jugaste con él engalar! Da igual, chicos. Ese Marsado ha fallecido. Ojito a la victoria de Tama. Vamos a sumársela ya. Lleva 7 victorias Tama. 7 victorias a pesar de esa parálisis. A pesar de que no ha tenido nada de suerte quedándose paralizado con un Pokémon tan clave como es la Legia. Mil y una veces. Y creo que uno de los puntos de la batalla ha estado cuando entró la Legia en lugar de... O sea, la Legia de Herman en lugar de Palkia. Porque creo que tenía que haberse la jugada allí a colarle un truenillo. Evidentemente tenía que acertar el trueno. Y evidentemente tenía que o ser golpe cítrico o que se quedara paralizado. Pero si saltaba alguno de esos factores. Creo que la victoria estaba prácticamente asegurada para Herman. Pedazo de nivel. Pedazo de batalla. Y muchísimas gracias porque el retante, el aspirante original no apareció. Herman es el sustituto. Salió a última hora. Ha hecho lo que ha podido. Lo ha hecho genial. Así que he de agradecerle a Tama y a Herman la prontitud también del combate. De verdad, muchísimas gracias. Y ya sabéis. Si queréis participar solamente me tenéis que seguir en Twitter. Y retuitear el tuit que vais a reconocer muy fácilmente. Porque va a poner... Genio. Uber. Lo retuiteáis. Me seguís. Y lo demás es cuestión de suerte. Muchas gracias como siempre por aguantarme hasta el final. Tenéis abajo todas y cada una de mis redes sociales. Por si me queréis seguir. Desde mi canal de... Tuiiii. Plataforma de streaming. Alternative. Pasando por mi servidor de la discordia. El propio Twitter e Instagram. Para que no os perdáis ningún vídeo diario. Ni tampoco ningún directivity. Faltaría más. Lo dicho. Sois unos jodidos cracks. Y nos vemos si queréis en los vídeos de después. ¡Hasta otra caño! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!